Fuego Cruzado. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona. Y los tres estados sacudidos por un mismo mal. Bueno, por dos muy fuertes. El dengue y el chingonguya. Ambos ya nos llevan a extremos de nuevo preocupantes. Y bueno, será bueno que en el resto del país y en otros lugares a donde nos hacen favor de vernos, se enteren de qué se trata con estas picaduras de moscos, cuáles son sus consecuencias y qué es lo que tenemos que hacer para prevenirlo. Creo que lo sabemos, pero vale la pena que lo escuche usted de especialistas. Mientras tanto vamos a esta cápsula que don Jorge González Durán nos ha preparado sobre el tema. Chikungunya. Peligro real. Vino de África y ya se instaló en nuestra región. Afecta a miles de personas y las incapacita cuando menos por una semana. Son síntomas generales, son cuadros de fiebre alta y fuertes dolores en las articulaciones. No hay cifras confiables porque el sector salud no las tiene, porque la mayoría de los enfermos no son atendidos por ninguna de las instituciones del ámbito público y mucho menos del privado. Esta enfermedad parece que tomó por sorpresa a todos, sobre todo a las autoridades sanitarias del país. Pero nuestra región ya tiene características de epidemia, sobre todo en los estados de Yucatán y Campeche y en algunas partes de Quintana Roo, incluyendo Cancún. Aparte de un promocional publicitario exhortando a la prevención, no hay medidas eficaces para combatirlo y se sigue propagando, sobre todo en las zonas y colonias depauperadas, aunque no solo en estas. Esta enfermedad, que ya es común en África y en Asia, particularmente en algunas partes de la India, se está propagando con gran fuerza en América Latina y ya está entre nosotros, golpeando fuerte. El virus que causa la fiebre chikungunya se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito infectado. Los dos grupos específicos de mosquitos responsables de la propagación del virus son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Actualmente no existe un tratamiento para la fiebre chikungunya y la única forma de prevenirla es evitando las picaduras de mosquitos. Además de la cancioncilla para alertar a la población del peligro que representa el chikungunya, no hay ninguna otra medida preventiva. Pero la enfermedad ya está causando estragos en numerosos estratos sociales y ya se resiente en el ausentismo laboral. En Yucatán, particularmente, ya tiene rasgos de una epidemia brutal. En este fuego cruzado, se abordará este tema con la pertinencia del caso. Dado de que si es grave la propagación de la enfermedad, es todavía más grave que las autoridades sanitarias se encuentren patirifusas y cariacontecidas. Hay información alarmista en algunos casos, es verdad, pero por el otro, hay información errática. El Caribe mexicano es una región con un dinamismo especial por la actividad turística y requiere de un trato especial. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche, el doctor Jorge Gutiérrez, es director de la jurisdicción sanitaria número 2. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Me pusieron aquí derecha y esto es izquierda, ¿verdad? Bueno, a la derecha de allá. Sí, muy buenas. El doctor Efraín Lizama Ávila. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué tal? ¿Verdad? Me lo cambiaron. Bueno, el orden de los factores, esperemos que no altere el producto. En este caso no. El biólogo Jorge Alfredo Palacios, de la Secretaría Estatal de Salud. Buenas tardes, para servirle. ¿Qué tal? El técnico de vectores, Juan Eguan. Buenas tardes. Y el biólogo Pedro Santamaría. Buenas tardes. Pues son noches, ¿eh? Se les hace a ustedes temprano, pero ya es de noche. Es cierto. Ya es de noche. Pues tenemos el chikungunya, del cual ya hemos hablado en algún otro programa, incluso con el titular de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Pero en ese momento visto como posiblemente llegue, posiblemente no lo traigan, no estamos del todo ciertos que vamos a padecerlo, etc. Hoy es una realidad, no solamente en Quintana Roo, sino también en Yucatán y en Campeche. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo curamos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Empezamos con los biólogos para que nos hablen de qué es el chikungunya. Bien. El virus de chikungunya, al igual que el dengue, es un virus transmitido por Vector. En este caso, el mosquito A.S. egypti. Es el mismo transmisor del dengue y chikungunya. La diferencia del dengue con el chikungunya es que chikungunya presenta síntomas un poquito más marcados. Marcados, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, presenta una fiebre elevada, mayor a 39 grados y presenta... ¿También el dengue? También el dengue, pero mayormente a 39, 38, oscila. Pero el chikungunya sí tiene esa característica. Llega a 40, 41. De una manera muy súbita. Es una fiebre muy marcada, de manera súbita, mayor a 39 grados. Ahora, dicen, es el mismo mosquito. Entonces, hay unos mosquitos que traen dengue y otros mosquitos que traen chikungunya o traen de los dos. Puede traer de los dos. Inclusive, el mismo mosquito puede transmitir los dos virus a la vez. Puede ser dengue y puede ser chikungunya a la vez. O dengue... Con eso ya te vas a sentir la repatada. Exactamente. Por eso la importancia que la población conozca cuáles son las medidas preventivas para este tipo de enfermedades. Y una de las características importantes también que presenta esta enfermedad es el dolor articular. Es una de las características principales que se dice que llega a ser incapacitante para la persona. Esas son las dos características principales y distintivas de la enfermedad de fiebre de chikungunya. Sabemos de algunas personas aquí en Quintana Roo, conocidos, que les han diagnosticado el chikungunya, pero no tienen tanto tiempo paralizados. Dicen que les fue peor con el dengue. Sí. Obviamente, pues nosotros ya tenemos al dengue ya establecido, circulando en la población. Hay gente que simplemente presenta síntomas muy tranquilos, a diferencia de otras personas que llegan a desarrollar formas graves como dengue hemorrágico. En caso de chikungunya, pues como toda enfermedad que es autoinmune, es decir, que el cuerpo, el mismo cuerpo va a reaccionar al virus, va a depender de cada sistema inmunológico y va a responder, de acuerdo a los síntomas, a este virus. Esa es la manera. Ahora, ¿es cierto que si le da uno una vez ya no le vuelve a dar? Para el caso de chikungunya queda una sola, ya quedas inmune, ya no te vuelve a dar. Para el caso de dengue sí tenemos los cuatro serotipos. Entonces, chikungunya una vez que le dan... Tenemos una población totalmente susceptible ahorita aquí en todo el país. Su servidor viene del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Aquí está asesorando en los trabajos de prevención. Sí, tuve la oportunidad de tener el primer brote de chikungunya por donde entró, por Tapachula, Chiapas, sí. De hecho, estuve el año pasado ahí trabajando. Y lo que preguntaba de la gente cómo reacciona, hemos visto que aquí en México se recuperan muy rápidamente, al menos ha pasado ahí en Chiapas, sí. Pero estamos todavía estudiando la enfermedad. A pesar de los signos y síntomas que se tienen ya para esta enfermedad, puede haber algunas variables incluso, sí. Estamos todavía en ese proceso de estudiar el comportamiento en las personas. Lo que pasó con dengue en su momento, sí. Entonces, estos brotes han sido muy exclusivos, sí. Tuvimos el caso de Chiapas, por donde entró por Tapachula, se fue a toda la región de Soconusco, entró a Oaxaca por Juchitán, la Cosa de Guerrero que también estuvo, sí. Y actualmente lo que es la península, Campeche y Yucatán, Colima que también tiene ahí transmisión. Entonces, ¿de qué va a llegar a los estados? Los estados van a llegar, sí. Inevitablemente por las características de las viviendas, muchos factores, las condiciones son favorables para el vector. A ver, cuando hablamos de las características de las viviendas, ¿cuáles son? Precisamente de que no, en que todas las casas siempre encontramos creaderos, sí. Si revisamos los patios de las viviendas, vamos a encontrar siempre creaderos. Y más ahorita en época de lluvia, es que la gente acostume a tener botes, latas, cubetas. Llueve, se acumula el agua en esos lugares, en esos recipientes. Entonces, también tiene que ver con el renglón social al que se pertenece. Sí, sí, sí. Entonces, ¿siguen siendo estas de las enfermedades de la pobreza? Pues, de la pobreza y la riqueza, porque también en fraccionamientos de repente encontramos botes, cubetas que almacenan, sí. A todos los puede dar, sí. Sí, bueno, porque el mosquito vuela. Sí, sí, el rango de vuelo es de 100 hasta 200 metros puede volar. Pero siempre hay condiciones, ¿no? Incluso en los fraccionamientos también hemos encontrado criaderos, sí. De otro tipo, claro, no botes y latas, pero la cubeta, por ejemplo, que dejaron ahí abandonada, que la dejaron varios días con agua acumulada, sí. Entonces, llega la hembra, deposita los huevos y ahí se reproducen. La gente todavía tiene la creencia de que este mosquito es de charco, de ríos, de arroyos. No, este es único exclusivamente de recipientes artificiales. Siempre nos han preguntado acerca de la vacuna de dengue, sí. La mejor vacuna es mantener los patios limpios y ordenados, sí. Entonces, mientras no se tenga la cultura de ordenar, sí. Por eso siempre insistimos con la comunidad. Ahorita se están haciendo fumigaciones en todo Cancún, sí. Pero no va a ser suficiente mientras la gente no participe, mientras la comunidad no participe. Ahorita hemos buscado alianzas con todas las instituciones para darle mayor difusión, para prevenir, sí. Entonces, estamos en este proceso y estamos trabajando coordinadamente con el Estado y la jurisdicción para tratar de evitar que tenemos casos, sí, pero se ha logrado tener en control de que no sea tan exclusivo como ha pasado en otros lugares. Ahora, tenemos una situación que es clara, porque además aquí lo han confesado. Dices que hay chikungunya en Colima, por ejemplo. Médicos que nos han revelado acá mismo. Que cuando llegaron, pues no tenían la más remota idea de cómo se curaba el dengue, ni de si el dengue existía. Está pasando lo mismo con el chikungunya, que no saben, porque son enfermedades también tropicales. Mucho tiene que ver con la zona en donde están. Entonces, centro y norte de nuestra República, pues no necesariamente están familiarizados con ellos. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos un buen programa educativo. Nosotros, un servidor, acude a hospitales privados, capacita a médicos, enfermeras. De hecho, ahorita tenemos reuniones con personal de la CROC, con maestros, con personal de hospitales, precisamente para capacitarlos acerca de la sintomatología y epidemiología de la enfermedad. Entonces, siempre estamos en constante capacitación en nuestro estado, porque es un estado en el cual puede entrar cualquier enfermedad dado al turismo. Entonces, el componente educacional, el componente de capacitación hacia el personal de salud, y en este caso, en que involucra a toda la población, pues al mismo personal de hoteles, de escuelas, están siendo capacitados para que reconozcan la enfermedad en primera, y más importante, que sepan cómo prevenirla. Porque sí es cierto, es un problema que nos viene, pero es un problema que podemos resolver, y la solución es sencilla, que la gente no deje recipientes en su casa, en el techo, en los patios, para que cuando venga la lluvia no se convierten en criaderos. Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros participa haciendo lo que le corresponde, ¿qué me corresponde a mí como ciudadano? Mi casa. Mi casa tiene que estar segura. Y segura no solo contra los rateros, segura contra las enfermedades. Y en este caso, la solución es sencilla, no tener criaderos. Entonces, estamos tratando de llegar a la gente, estamos tratando de, por ejemplo, en las escuelas, de que los maestros se hagan cargo de que las escuelas estén libres de criaderos, los hospitales estén libres de criaderos, estamos yendo a los hospitales para verificar que no tengan criaderos y darles un tiempo para que lo limpien. Estamos yendo el biólogo a los cementerios para ver que los floreros no sean criaderos, a donde guardan los coches. Sí, ¿verdad? Porque ahí ni modo que le dé al muertito, pero... No, no, pero la gente que necesita su muertito se pone, pero... Entonces, se está haciendo esa labor de capacitación, de educación, de verificación, dónde existen criaderos para capacitar a los que trabajan ahí, cómo eliminarlos. Entonces, ese aspecto lo tenemos cubierto en cuanto a educación, porque sí es cierto, llegan enfermedades nuevas y los médicos las desconocen. Entonces, lo primero que se hace cuando se hace eso, lo sabemos desde diciembre del 2013 que iba a llegar. Entonces, desde esa época ya estamos en constante capacitación. Sí, le repito, estaba aquí el secretario de Salud, y comentábamos las posibilidades de que entrara o no entrara y cuando era casi imposible hasta pronunciarlo, por lo menos para mí, provocaba risa. Ahora, esto no es mortal. Bueno, estamos comentando que de los casos presentados en el país, pues bueno, hasta el momento ninguna defunción atribuible a chikungunya. Ha habido casos en los cuales, pues bueno, en otros países se ha asociado a defunción, pero ha asociado también a otros padecimientos que tenía la persona. Un padecimiento que también, pues bueno, le vino a complicar también este padecimiento. En lo que llevamos actualmente en la península y sobre todo en el Estado, ¿no? Y podemos decir que el Estado, pues fue uno de los primeros lugares en el país. Consideramos que fue el segundo lugar en donde se detectó un caso importado de una turista que viajó a Centroamérica y aquí llegó con nosotros a Tulum, en donde se pudo hacer el diagnóstico de manera oportuna. Nos permitió acercar y nos permitió a nosotros, pues estar en continua capacitación, porque con el flujo migratorio, pues estábamos continuamente en riesgo de que pudiera llegarnos en cualquier momento. Y a tal efecto, como comentábamos, es que se empezó a capacitar a nuestro personal médico en todas las áreas, tanto en Centro de Salud como en hospitales, para que detecten oportunamente signos, síntomas y sobre todo referirlos oportunamente para las pruebas de laboratorio y podrá hacer un diagnóstico diferencial entre si es dengue o es chikungunya. Ahora, ¿es fácil de transmitirse de persona a persona o solamente con el mosco? Porque cuando ustedes dicen vino, entró por una turista, la turista parece que se trajo a su mosco. No, más bien trajo el virus, es decir, exactamente, ¿no? A ver, explíquenos cómo está eso. Explíquenlo, explíquenlo así, en palabras claras, porque uno es ignorante. El mosco, pues prácticamente, es causante de millones de muertes por picaduras de mosco, en este caso, que nos producen enfermedad, paludismo, dengue, chikungunya, en este caso, en todo el mundo. Estamos en un lugar, en una región tropical, en donde el mosco, pues es su hábitat. Nosotros somos los que estamos invadiendo esta área. En la parte de Centroamérica, por ejemplo, de la turista esta que viajó, fue de vacaciones, estuvo ahí un determinado día. La pica el mosco infectado. Ella regresa aquí a Tulum, para ser exactos, empieza con la sintomatología, fiebre súbita, dolor articular, dolor de cabeza. Pues bueno, como ya teníamos nociones de que había una enfermedad en esas áreas, pues es un interrogatorio clínico muy adecuado. Preguntar los días de viaje, y coincidía más o menos con las características. Ahora, pero ella, ella ingresa al país, pero el mosco no. El mosco no. El virus sí. Pero el mosco no tenemos. Tenemos el mosco aquí también. Y entonces, si la pica otro mosco. Si la pica otro mosco, y ese mosco pica a otra persona de la localidad, por supuesto que es donde se empieza a propagar. Entonces, las mismas personas, todas estas que han tenido chingongu, ya las ha picado el mismo mosco. El mismo diferente mosco que ha llegado, si usted tiene la enfermedad, tiene la vira y en ese momento llega el mosco, le pica. Se lleva el virus y ve a otra persona, va y se alimenta y así. Porque en Yucatán es alarmante ya como se ha... Sí, el mosco lo tenemos acá. O sea, tenemos la especie que transmite, sí. Entonces, lo que hacemos en el área de vectores, lo que se hace es tratar de bajar las densidades de mosquitos en su fase adulta. Prefiero la fase adulta cuando andan volando. Y en su fase acuática, en la fase larvaria, cuando están en los recipientes, sí. Mientras tengamos las densidades bajas, aunque el virus esté circulando, esté, llegue una o otra persona infectada, logramos evitar que tengamos brotes explosivos, sí. Pero si tenemos... Es lo que le llaman cerco. Exactamente. Hacemos un cerco. Son los cercos sanitarios que se hacen. Por eso, cuando reportan un caso probable, lo que hace el área de vectores es llegar a fumigar las casas, aplicar el virus. A ver, que nos diga el de vectores. A ver, en el periodo, ¿qué es lo que hace posible? A ver, ¿verdad? Efectivamente, las actividades de control y prevención de vectores, una parte técnica que nos corresponde, es cuando a nosotros se nos reporta un caso probable de chingonguya, nosotros trabajamos prácticamente con casos probables. No precisamente tienen que ser confirmados, pero ya con eso inmediatamente localizamos el domicilio de la persona y sus datos de la persona. Y ubicamos en nuestro mapa la manzana de elote y hacemos un cerco de aproximadamente 25 manzanas a la redonda, que es el rango de vuelo aproximado del mosquito. Que son los 200 metros, ¿qué decías? Exactamente. Yo ya quiero poder volar más, dependiendo si dan cuenta. Pero no vuela más porque está cerca, encuentra alimentos. No, y luego si pica, pues lleva la barriga llena. Sí, sí. Y con la barriga llena ningún ave vuela alto, ¿eh? Sí, pues entonces ya nosotros teniendo ubicado y haciendo el cerco de 25 manzanas a la redonda, aseguramos, ¿no? De matar al mosco en su fase adulta, volando y también la fase acuática. Cuando hacemos, nuestros brigadistas entran a los domicilios para realizar actividades de control al barrio. Te tapa, elimina, voltea y todo eso. Y recomendaciones de promoción a la salud para que las personas mismas de los domicilios también hagan su limpieza. Para las zonas en donde no hay el servicio de agua ya entubada y todo esto que tienen tambos, llegan las pipas y les surten el agua, lo que tienen que hacer es taparlos. Sí, hay que taparlos. La Secretaría de Salud pasa a visitarlos y les da unas bolsitas conocidas como, les da un larvicidas a bate y el abate es un insecticida, un larvicida, perdón, en que actúa allá por un premio de dos meses. Así que todo mosquito que lleve y deposita su huevecito y el brote de la larvita en el agua, pues se muere y evita que... ¿Esto que ustedes distribuyen son gotitas o qué son? No, son bolsas, son gramos. Bolsas, y se ponen en el tambo de agua. En el tambo de agua, como un flotador prácticamente, que hace que el insecticida se esté mediando y esté soltando. Y no tiene ninguna repercusión para la gente como utiliza esa agua. No, para nada se puede... Nada más no se toma. Nada más no se toma, exactamente. Sí, pero puede lavar los trastes, lavar la ropa... Bañarse. Bañarse. Y no pasa nada. Así es. Ahora, como esta medida de las bolsitas, ¿cuáles otras hay? ¿Me permiten ir al corte y ahorita regresamos? Por favor. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa, 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Hace un momento están mencionando los criaderos. Sí, mire, este, hablamos de criaderos de mosquitos, ¿no? Pero más que nada un criado de mosquitos es todo recipiente útil o inservible que tiene la capacidad de almacenar agua, agua limpia, ¿no? Y es ahí donde se reproducen los mosquitos. Hay que recordar que la fase más, ahora sí, fácil de tratar o eliminar al vector es la fase acuática o la fase cuando está en forma de larva. Una, pues porque sabemos que la larva está inmóvil, ¿sí? Si eliminamos esos criaderos... Oiga, ¿y se ve? Sí, sí, sí. ¿Se ven los gusanitos ahí? Sí, sí, sí. Sí, se ven. Entonces, eliminando la fase acuática, si todos hiciéramos en nuestras casas el tapar nuestros recipientes con agua, que te contienen agua, voltear las cubetas que nos estamos utilizando o eliminar nuestros recipientes, botes, tapas, todo lo que pueda contener agua, pues vamos a evitar que el mosco adulto llegue y deposite sus huevecillos y por ende se pueda eclosionar o estar la larva dentro de ese criadero. Eso ayuda a disminuir las densidades o las poblaciones de mosquitos y al disminuir los mosquitos lo que vamos a contribuir es a minimizar el riesgo de contraer dengue y hoy en día chikungunya. Me da la impresión de que cuando depositan estas larvas y si dicen ustedes que son visibles, yo creo que la mayoría de nuestras mujeres toma, que tienen tambos, toma cualquier instrumento y las quita como si fueran la nata de la leche, ¿no? Y dice, ay mira ya, le cayó y las tira a tierra. ¿Qué pasa entonces? Aquí hay un dato muy importante que a veces desconocíamos, ¿no? Un mosquito puede vivir aproximadamente entre 30 a 45 días dependiendo el área y la zona, pero también depositan 350 y 400 huevecillos durante su ciclo de vida y además estos huevecillos pueden vivir hasta dos años sin agua al depositarlos en un recipiente y que solo espera que lleguen las lluvias y que de repente pues al tercer y quinto día empiezan a eclosionar todos ellos y por eso después de una lluvia intensa, al tercer o quinto día ya todos estamos pero viendo una cantidad de mosquitos por toda la ciudad, pero es por eso, porque los mosquitos tienen esa capacidad y de postar los huevecillos y estar ahí a la intemperie inclusive por dos años. Y si los quitan así con la nata como le digo y lo tiran a tierra, ¿siguen sobreviviendo? No, ya no viven, pero lo más importante es que cuando lo están en un, tienen un tambo o algún contenedor donde almacenan agua, es siempre tallar las paredes porque la hembra llega y tiene que fijar los huevecillos precisamente en las paredes del recipiente. A diferencia de otras especies de mosquitos como es el cúlex, el que genera molestia sanitaria, o el anófeles que transmite paludismo, ellos sueltan los huevos sobre la superficie del agua, los sueltan, sí, los van soltando. La hembra, en este caso aedes aivicti que transmite dengue chikungunya, necesita un recipiente, una pared donde fijar los huevos y los va fijando en la pared de un vaso del tambo, al nivel del agua los va fijando y no descarga toda su cantidad de huevos a diferencia de los otros géneros como es cúlex, anófeles, llegan y depositan todos sus huevos. Este no, esta hembra, este mosquito, si ve un tambo con agua pone una parte ahí, si ve un vaso con agua pone otra parte aquí. Es inteligente, no pone todos los huevos en la misma canasta. Sabe lo que hace. Bueno, ahora, ya puso los huevos, ya se hizo la larva, ¿cómo sale volando? No, todavía no. Bueno, todo es un proceso, hablamos de, depende de la temperatura que le favorezca, pues de huevo hasta mosquito, cuando vuela, en algunos lugares hemos encontrado que tarda ocho días, siete días, depende de la temperatura. Pero sí, pero ya está como larva, entonces hay que esperar a que se seque para que pueda volar o vuela mojado. Llega otra fase que le llama pupa, sí, es huevo, larva, sí, es huevo, larva y pupa. En la etapa de pupa como que se encapsula, sí, y ahí está ella formando sus tres pares de patas, su par de alas, que duran aproximadamente. Es como si fuera feto. Algo así. Como una pupa, una mariposa. Una pupa, sí. Un capullo, y el capullo ya de energía. A las 48 horas ya está emergiendo, sí, sale sobre la superficie, se posa unas cuantas horas para darle fuerza y empieza su primer vuelo para poder alimentarse, sí. En el caso de las hembras, es la que se alimenta de sangre, el macho no, el macho no se alimenta de sangre, la hembra es la que se alimenta de sangre. El macho se alimenta de azúcares, carbohidratos que encuentra en la naturaleza, pero la hembra es la que pica, la hembra es la que se alimenta de sangre y la que transmite la enfermedad. Qué barbaridad. Por eso dicen que damos mucha lata, ¿verdad? Seguro que por culpa de la hembra esta. Pero, ¿hay resistencia en la gente cuando se llega a fumigar? Les dicen, no, 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 usted no puede pasar por aquí o... ¿Hay resistencia? ¿Encuentran ustedes que la gente no les tiene confianza o no acepta o hay rechazo? ¿En algún porcentaje? Pues sí, ha habido varias ocasiones, ¿no? Que nosotros tratamos de llegar para hacer las actividades y sí encontramos algo de renuencia en la gente, precisamente porque desconocen muchas veces de las actividades que nosotros hacemos para el control y a pesar de que les explicamos el mecanismo y el método y la importancia que tienen nuestras actividades, muchas veces ellos por inseguridad, ¿no? No permiten el acceso, aun cuando vamos debidamente identificados y todo eso, estamos hablando que un promedio del 50% de las viviendas que nosotros visitamos se encuentran encerradas o renuentes en este aspecto, pero tratamos de hacer nuestra labor de convencimiento, de eso se trata, ¿no? De hacer una promoción para que podamos aperturar la mayor cantidad de viviendas para poder acceder. ¿Por qué? Un 50% es muy alto. Es muy bajo, ¿no? Habla de que, a ver si es muy bajo, digo, para nosotros de cobertura. Sí, bajo de cobertura y muy alto para gente renuente. Lo que hace referencia el técnico Juan, es de que la persona o el aplicativo, el trabajador de la Secretaría que visita una manzana casa por casa, logra entrar al 50% de las casas. Sí, ¿se entendió? Sí, y en, por ejemplo, en Chetumal se tiene aproximadamente, le están llegando al 80% de cobertura, ¿sí? Pero aquí en Cancún es muy baja la cobertura y ese es el problema porque a pesar de que el personal llega a hacer el trabajo, se nos queda el 50% de casas que no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Que se representan un riesgo para todo Cancún. Pero aquí la cosa es que nosotros vamos y hacemos promoción, pero al final de cuentas la responsabilidad de que la casa se encuentre libre de criaderos es del dueño de la casa. Entonces, en este caso, el dueño de la casa tiene que verificar, tiene que ver que no haya criaderos, de que no tire los criaderos y si hay criaderos, cuando después de una lluvia salir y revisar y voltearlos los que tengan larvas. Y si tiene tanques, pues cubrirlos. Entonces, aquí la responsabilidad es del ciudadano en esta parte. Nosotros hacemos acciones como es la nebulización, intentamos entrar a las casas para promocionar. Sí, decías que algunas están cerradas, pero porque la pareja trabaja y la casa permanece cerrada. Y entonces, nosotros hacemos múltiples acciones, pero entrar al domicilio es muy difícil. Entonces, el domicilio se vuelve responsabilidad precisamente del que vive en él. Entonces, la seguridad en cuanto a enfermedades, en cuanto a violencia y todo, de una casa es el que vive en la casa. Entonces, en este aspecto es lo que nosotros tratamos de enviar el mensaje. Todos los que viven en sus casas tienen la obligación de salir y revisar y de que no haya criaderos. Yo siempre he dicho, nosotros nos enfermamos y morimos porque nosotros decidimos cómo enfermar y cómo morir. El que come mucho decide que va a ser obeso y decide que le va a dar diabetes, que le va a dar hipertensión. El que no limpia su casa, el que tiene criaderos, decide que le va a dar dengue. El mensaje es decidan que no les dé dengue, decidan que no les dé chikoncuna. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No tirar cacharros. Si tienen su depósito de agua, cubrirlos. Si tienen llantas, hay veces que la gente guarda sus llantas por muchos años. Está bien que las guarden, pero que las cubran. Si tienen bebederos para mascotas, que las laven porque en los bordes, aunque yo tire el agua, en los bordes están los huevecillos. Entonces, que las laven. Si tienen botellas y que dicen, bueno, las vendo después, bueno, que las pongan boca abajo. Si las ponen boca abajo, entonces no van a volverse criaderos. Entonces, aquí la cuestión es, nosotros somos promotores de la salud. Al mismo tiempo, somos agentes que realizamos el control del vector en grandes áreas, como en el caso ahorita que se está haciendo el control en toda la ciudad por medio de la nebulización. Pero el medio privado, aunque queramos, aunque queramos hacerlo, es muy difícil porque hay renuencia ahí. Entonces, en este caso les pedimos, por favor, si no nos dejan entrar, que por favor ellos hagan todas estas labores para que ellos decidan no enfermarse. Aquí la cuestión es que el ciudadano decida no enfermarse de dengue y chikungunya. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? No tener criaderos. Es todo. Ahora, anuncian en qué supermanzana van a ir en algún momento o solamente llegan después de que tienen reportes. porque pienso que tal vez el vecino podría ser un buen conducto para decirle, oye, vecino, ¿sabes qué? Que no estás, pero van a venir a fumigar y sería bueno para que saques tus cacharros o algo porque tú puedes permitirlo, pero el vecino no, dos casas no y ahí está el criadero y entonces vamos cuidándonos todos con todos. No hay forma de que anuncien, porque ahí está el sistema de comunicación del gobierno del estado que podría decir que la jornada para fumigar será en esta y esta y esta supermanzana este día. En estas últimas semanas, por supuesto, como hicimos ciclos extraordinarios de nebulización, estuvimos informando por qué son o regiones íbamos a pasar. De hecho, trabajamos 148 regiones abarcando prácticamente toda la ciudad. ¿En dónde estuvieron informando? A través de Twitter, a través de Facebook, a través de algún medio local de un periódico y ahí estuvimos dando a conocer prácticamente... Sí, pero tienen el sistema de radio y televisión. Vamos a aprovecharlo también. Que radio y televisión, pues sí lo tienen muchísimo más gente que la que tiene acceso a las computadoras. Claro, exactamente, sí. O todo esto, ¿no? En efecto, y es por ahí donde estamos informando en los centros de salud para que los usuarios que fueran a la unidad médica se informaran que íbamos a pasar por allá, porque sobre todo lo que queremos es que... Sí, porque si hacen una programación, yo creo que eso les puede ayudar bastante, ¿no? Claro que sí. Incluso, pásennos la programación. Nosotros tenemos noticieros y con mucho gusto pasamos unos banners. Bueno, pues finalmente nos podemos cuidar todos, ¿no? Claro, y lo que queremos es que en el momento que pase la máquina nebulizadora, se abran las puertas y ventanas, porque también tenemos los moscos que viven dentro de nuestro domicilio y que la insecticida penetre y pueda también, pues, acabar con esos moscos que están por allá, porque como decíamos, el mosco vive dentro y fuera del domicilio, lo tenemos en nuestra casa. Entonces, por ahí va enfocado esta estrategia. Pues creo que tendremos que ayudar todos en esto, porque a mí me alarma mucho ver cómo en Yucatán crecen ni crecen ni crecen los casos. En el nuestro más o menos ha habido un control, pero Campeche y Yucatán están cada vez con un número mayor de gente con la enfermedad ya, ¿no? Sí, de hecho sí hay un control porque afortunadamente nuestro sistema de salud en el Estado, nuestro secretario de Salud es una persona muy comprometida y nos ha apoyado en todo lo que hemos necesitado para hacer eso. Entonces, si hay autoridades que están comprometidas con la salud y nosotros estamos comprometidas con la salud, entonces hacemos un buen equipo. De hecho, aún las autoridades, como les digo, la CROC, la CEIG, están comprometidas. Sí, sindicatos. Sí, sindicatos. Sí, sindicatos. No, para acetamol y para darle de contar y estarte checando pues cada 24 horas las plaquetas para ver cómo va el asunto. En el dengue, pues esa es la desventaja que tenemos. Si es clásico o es hemorrágico, en el remorrágico, pues desafortunadamente sí tenemos que tener un monitoreo más estricto. Y en el caso de chikungunya, pues aquí lo más incómodo es el dolor articular, que es lo que mantiene de repente la incapacidad. Y además paracetamol también. Paracetamol, algún desinflamatorio del tipo naproxeno, del tipo diclofenaco, que nos ayuda a desinflamar un poco más rápido lo que son las articulaciones. Pero si la gente, bueno, en mis tiempos cuando te daba gripa, porque ahora ya todo es diferente, ¿no? Entonces, en mis tiempos, cuando te iba a dar gripa, te dolía todo el cuerpo. O sea, empezabas por el cuerpo cortado y luego ya venía el gripón. Hoy el cuerpo cortado puede ser chikungunya. ¿Cómo le hago? No me tomo desenfrioles, no me tomo aspirinas. No. Aquí lo más importante es que acudan... Si no mata, ¿por qué no me las puedo tomar? No, aquí lo más importante es que acudan a la unidad médica para que puedan ser valorados. Sobre todo es eso, para poder darles un diagnóstico y hacer las diferencias entre que puede ser una enfermedad u otra. Entonces, el diagnóstico que se puede emitir es lo más importante y sobre eso van las recomendaciones y el tratamiento. Por eso, si me tomo la aspirina, ¿qué pasa? La cuestión acá es que los signos y síntomas de chik y los de dengue son muy parecidos. Entonces, si yo tengo... me siento mal y tomo ácido acetil salicílico, el ácido acetil salicílico produce hemorragias. Y si el dengue produce hemorragias, entonces se agrava. Entonces, si yo tengo un malestar inicial y no puedo diferenciar en ese momento, si es chik y con cuyo dengue, no me voy a exponer... O gripa. O gripa, no me voy a exponer a tomar algo que me pueda hacer un daño. Entonces, ¿qué hago? Tomo medicamentos que tienen el mismo efecto, que son antiperiéticos y quitan el dolor, pero sin que yo tenga el riesgo de producir hemorragias. Por eso, no debo tomar ácido acetil salicílico. O si me siento mal, tengo eso, pues me tomo palacetamol y me voy a sentir bien. ¿Palacetamol o cuál otro? Un aproxeno diclofenaco que nos puede ayudar precisamente para desinflamar. Y afortunadamente ahorita, pues bueno, las unidades médicas están capacitados, tenemos la capacidad para la atención de los pacientes, no estamos rebasados. Y eso nos ha permitido que se puedan hacer los diagnósticos oportunamente, tratar a los pacientes. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Fuego Cruzado Fuego Cruzado Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y ¡Gracias! 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 Y en esta esquina... Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Keke! Durante un tiempo se habló de esta ventaja de la salud en Japón, en donde a los médicos se les pagaba mientras estuviera sano. En el momento en el que te enfermabas, pues se les suspendía su mesada y dejaba de cobrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la labor del médico era tenerte sano. Era tu médico y tendrías que estar sano. Entonces la medicina preventiva tomó un auge espectacular. ¿Por qué? Pues porque si este señor no prevenía todo lo que te podría dar, pues se quedaba sin cobrar. ¿Qué estamos haciendo como medida preventiva para que no se nos aturen estos los hospitales, no se nos aturen los consultorios y la gente pues esté más sana? Sí, mire, dentro de las estrategias, que no solamente es fumigar, nebulizar, aplicar las herbicidas, tenemos la parte, el componente de promoción. En todos los estados cuando se da este tipo de situaciones de enfermedades por mosquitos, siempre buscamos alianzas con las instituciones dentro del seno del Comité de Seguridad de Lucha contra el Dengue. Y buscamos esas alianzas con las instituciones precisamente para llegar hasta el último rincón, en este caso de Cancún, darle difusión para que la gente se sensibilice y sepa lo que tiene que hacer. Bueno, están en Cancún, en Playa, en Centumal, en todo el estado. De hecho, recientemente se firmó un convenio de colaboración del Secretario de Educación Pública con el Secretario de Salud para que las escuelas se comprometan a tener sus espacios libres de crederos. Recientemente fuimos a visitar al Sindicato de Taxistas. Nos dieron todo el apoyo. Tanto así que nos dijeron, díganos lo que tenemos que hacer. Tenemos cerca de ocho mil agremiados. Tienen ellos una pantalla panorámica. Les pasamos el spot para que estén dando los anuncios. Van a repartir trícticos a todos sus agremiados. Van a darle difusión dentro de sus instalaciones de trabajo, con carteles, pláticas. Tuvimos una plática también con el representante de la religión católica. Se comprometieron a dar un mensaje, después de cada misa, de lo que tiene que hacer la gente para prevenir Tengui Chikungunya. Estuvimos ayer capacitando a los pastores también para que den... Entonces buscamos todo lo que sea posible para llegar hasta el último rincón del estado y la gente sepa lo que tiene que hacer, porque no vamos a poder... Tenemos limitantes recursos. Entonces, el poco recurso que tenemos, tratamos de que seamos eficientes para poder realmente atacar donde tenemos el problema. Pero definitivamente necesitamos las alianzas con las instituciones y las organizaciones civiles. También los hoteleros los hemos invitado, han respondido muy bien. Tenemos reunión la próxima semana con la Canaco. Entonces, estamos tratando de poder llevar a cabo todo este tipo de alianzas para darle esa difusión y sensibilizar. Por ejemplo, con la Croc, que tuvo la capacitación esta semana, tienen lo que son los trabajadores en los hoteles, ¿no? Y se les va a capacitar. Entonces, poco a poco vamos abarcando, ¿no? Esa difusión con toda la población del estado de Quintana Roo. Pues no ha mencionado que ya llegaron a visitar a los medios de comunicación, pero ya les dije que pueden contar. Ah, gracias. No, es muy importante el apoyo que nos están brindando. Sí, lo que tratamos de buscar es esta parte de una nueva cultura en la salud que de repente lo que consideramos es que no nos preocupamos hasta cuando nosotros estamos enfermos un familiar cercano y decimos qué dejamos de hacer. Entonces, ahí es donde los profesionales de la salud estamos involucrándonos, pues como comentó el biólogo, hacia todos los sectores, todas las áreas, para que todos participemos, porque es algo prevenible. Y esto es lo que nos va a permitir tener una salud, por supuesto, adecuada y una mejor calidad de vida. Evitar enfermarnos, pues por supuesto que es lo que buscamos como sociedad también, como individuo y como familia, el estar bien. Pero para eso tenemos que hacer muchas cosas que de repente las hemos dejado de hacer por comodidad, por varios factores. Y eso tenemos que ir cambiando para que cosas prevenibles como esta y otras enfermedades más, pues nos podamos hacer frente y luchar contra ellos. ¿Todas estas áreas limpias entonces serían como la vacuna contra el chikungunya? Son la vacuna, son la vacuna. La vacuna es que yo no tire recipientes, con solo no tirar recipientes ya hubiese solucionado todo, pero si los tiré, entonces después de una lluvia tengo que salir a ver si se llenaron de agua y voltearlos. Si tengo depósitos abiertos, cubrirlos. Si tengo llantas, ponerlas en bolsa. La vacuna entonces es que yo no tenga criaderos en la casa. La vacuna es la limpieza. Así es. Fíjese que... Fíjese que... Patios limpios, ordenados. Claro. Fíjese que a veces preguntamos, oiga su patio está limpio, si está limpio mi patio. Pero tiene sus criaderos. Entonces aquí hay que ir un poco más del patio limpio. Es patio limpio y libre de criaderos. Porque la mayor parte de la gente... ¿Tú ves su patio está limpio? Bueno, la mayor parte. Mucha gente tiene su patio limpio. Sí, pero no tiene el tambo tapado. ¡Ándale! O la maceta tiene aguas. Entonces a veces no es cuestión de limpieza, es cuestión de saber cuáles son los criaderos y evitarlos. Es saber cómo limpiar. Perdón, así es. ¿Y tienen ustedes sus mascarillas y todos sus elementos al día y los correctos para poder realizar la función que hacen? Claro, todos los días salimos. ¿Y todos los equipos? ¿No les da miedo que tanta respiradera de fumigación y todo eso? Realmente... Al rato los deje con un pulmón podrido o con los dos. No, pregunto yo. Mire, realmente los insecticidas que nosotros utilizamos prácticamente no son tóxicos para el ser humano. Sin embargo, utilizamos equipo de protección, ¿sí? Como usted bien menciona, pues de tanto estar allá trabajando a hacer los cercos, pues no somos inmunes, ¿no? Entonces también tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos y también, pues, proteger a la población. Entonces, nosotros antes de acudir a un domicilio, le informamos acerca del producto que estamos utilizando y le decimos también las medidas que deben de tomar antes y después de que nosotros salgamos de hacer las actividades. Hablando de lo que es rociado de casa por casa y también hablando de la nebulización. La nebulización penetra dentro del domicilio y en los patios aproximadamente de 100 a 150 metros dentro de la vivienda. Prácticamente trata de cubrir esa niebla a todo el mosco adulto que esté transitando en el aire. Y no te afecta a los ojos, no te afecta a la garganta, no te afecta a nada. Pues, mira, pues si se nos pega directo, obviamente, sí nos... No, pero a la gente que vive, que esté en la vivienda, a lo mejor también por eso se niegan y luego dicen, no, ¿y qué tal si te quedas ciego? No, ¿y qué tal si te das? Invitamos a la población que cuando vamos a hacer el rociado intradomiciliario como tu mochila, ese equipo que cargamos nosotros, los invitamos a salir fuera del domicilio y les recomendamos que después de 45 minutos puedan ingresar al domicilio después de que se haya oleado el patio. Y en caso de la nebulización, pues prácticamente no existe ese riesgo ni ese problema. Porque son micropartículas que respide la máquina nebulizadora. Porque es importante acabar con todo esto que después conforman las leyendas urbanas. Y con lo que la gente, recuerden que hubo un lote de vacunas mal, pues entonces que nadie se vacune. Y bueno, empieza a entrar terror por todos lados, ¿no? Entonces es importante puntualizar. El insecticida en general es seguro como tal. En efecto, si no tenemos la aplicación directa, el contacto directo, pues obvio no nos va a afectar. El otro también, recordemos que hay personas sensibles. Habría que hacerlo con el mismo cuidado que el H24, por decirlo, el matacucarache. Son dosis muy bajas. Son dosis muy bajas. La Secretaría de Salud usa y sexidas avalados por la Revolución Mundial de la Salud. O sea, están en el catálogo de autorizados por la OMSI. Y son dosis muy bajas, son micras. De hecho, cuando vean una máquina nebulizando, esa máquina está debidamente calibrada en su descarga. Y tenemos un equipo que se llama DC4 para medir el tamaño de gota, que debe ser entre 15 y 25 micras, lo que marca la OMSI. Entonces, con esos equipos que son muy caros, que cuestan casi 200 mil pesos cada equipo, para poder que esa máquina nebulizar dejarla exactamente entre las 15 y 25 micras. Ni más ni menos, es lo que marca la OMSI. Entonces, son micras que con una micra es suficiente para matar un mosquito. Entonces, todos los equipos están, no nomás agarrar y aventar y tirar. Todos los equipos están debidamente calibrados, bien diseñados incluso para poder tirar este tipo de productos y avalados por la Revolución Mundial de la Salud. Bueno, pues el tiempo se está terminando y si quisiera una recomendación final de cada uno de ustedes para nuestros televidentes. Pues mi recomendación es de que esto es una enfermedad que podemos evitar. La solución es muy sencilla, demasiado sencilla, es no tener criaderos en la casa. Solamente con eso vamos a evitar que nos enfermemos. Pues desde luego yo, mi vecino tiene que hacerlo, el alado, porque el mosco vuela 200 metros. Entonces, aunque yo tenga libre de criaderos, pues el vecino, los moscos van a volar. Entonces, este es un problema en el cual la solución somos todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y nuestro granito de arena es no tener criaderos en casa, tanto en el patio como en el techo. Bueno, y ahorita que hablamos de criaderos, fíjense que se vino una pregunta a la mente. Y los que tienen gallinas y los que tienen patos o los que tienen marranos en sus traspatios, y si le pica el mosco al marrano, ¿los infecta? ¿O qué pasa con los animales que están en los patios? ¿O qué pasa con el criadero que se puede formar ahí a donde están criando animales? No, no pasa nada. Realmente el Aedes aegypti siente más preferencia por los seres humanos que por los animales, sí. No tanto. ¿No pican al gato, ni al perro, ni porque los vean lampiños? No, el anófeles que transmite el paludismo es más de alimentarse de animales, sí. Incluso llegan a ser barreras físicas para las localidades, sí. Para los Aedes aegypti que transmite dengue chikungunya, prefiere más mil veces a los humanos que a los animales, sí. Bueno, entonces vamos a decir que del reino animal nos prefiere a nosotros. A ver, por favor. Bien. Pues bueno, la Secretaría de Salud está haciendo la labor que le corresponde, pero como comentábamos es una labor en equipo, por eso estamos sumando a los ayuntamientos, estamos sumando a las organizaciones, y en este caso también queremos que la sociedad civil, la población participe en medidas básicas. No queremos que limpie el patio del vecino, queremos que limpie su patio y que esté libre de criaderos. Por ahí tenemos que empezar. Por favor. Y pues que acudan a los centros médicos que no se automediquen, sí, que cualquier síntoma de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, etc., todos los síntomas característicos de dengue o de chikungunya que ya hemos platicado, pues que acudan a los centros médicos, que no se automediquen, y eso contribuye a que nosotros podamos detectar a tiempo al paciente y podamos prevenir que la enfermedad se vaya transmitiendo de manera explosiva. Por favor. Pues la limitación sería que cada morador de la vivienda pues visite su patio por lo menos una vez por semana para que lave, tape, voltee o elimine. Y por último, que abran puestas y ventanas para que permitan en la insecticida, en las nebulizaciones, penetrar y matar al moscó. Eso sería. Por favor. Bueno, gracias por la invitación y ojalá nos sigan invitando para esos espacios para seguirle dando mayor difusión a la prevención del dengue en chikungunya. E invitar a la comunidad que siga participando y que sumen las organizaciones civiles, instituciones y todos aquellos que puedan ayudarnos porque, la verdad, sí, esta es una zona turística de importancia económica que no solamente mueve el estado de Quintana Roo, sino al país también, sí. Claro. Y trae divisas. Entonces, un brote sí pega a todo el estado y aquí prácticamente se vive el turismo. Entonces, hagámoslo por nuestras familias incluso que están acá, sí, para que... Sí, pues, imagínense si se regresan nuestros turistas a Europa, a todo esto, y no conocen el mosquito este. Entonces, nada más es... ¿Quién sabe de qué los van a curar? Y después van a decir, ah, yo regresé de México y ahí fue. Esta fase, como lo hemos insistido, eliminar quederos, no tener quederos en las viviendas, como lo acaba de decir el doctor, todos los compañeros, algo que se puede prevenir, pero no lo hacemos. Y la gente conoce, ya se le ha informado. Entonces, con que un sábado le dediquen una hora a su patio, es suficiente. De verdad es que es suficiente para mantener... Sí, pues, ni que tuvieran un patio tan grandote, ¿verdad? Sí. Si aquí las casas son chiquitas. Bueno, aquí... Pero no olviden ustedes pasarnos su relación de por dónde van a estar fumigando. Sí. Y con el mayor gusto pasaremos banners durante el día para que la gente esté informada. Al contrario, muchas gracias por eso. Les agradecemos mucho su invitación y la atención. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a usted. Y bueno, pues, en nuestras manos está librarnos de estas epidemias que traen los mosquitos. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!